¿Es correcto calcular el IBC en el contrato de prestación de servicios según los días laborados y no según el valor del ingreso? Bueno, entonces primero recordemos que todos los independientes que tengan capacidad de pago tienen la obligación de hacer aportes a seguridad social en pensiones y a seguridad social en salud. Siempre que se tenga capacidad de pago, recordemos que la capacidad de pago se mide cuando la persona tiene ingresos mensuales de un salario mínimo o más. ¿Cómo el Estado se da cuenta que una persona tiene capacidad de pago? ¿Cómo cuando se presume que una persona tiene capacidad de pago? Bueno, esa presunción la establece la ley 1438 del 2011 en su artículo 33. Entonces ahí nos trae una serie de situaciones en donde el Estado presume que esa persona tiene capacidad de pago. Entonces cuando son personas que son declarantes de renta, cuando son personas que declaran impuestos sobre las ventas, de las personas que pagan impuestos sobre la industria y comercio, de las personas que tienen certificados de ingresos y retenciones. De ahí, de toda esa información tributaria, el Estado puede concluir si una persona tiene o no tiene capacidad de pago, digamos que en un mes. Y de hecho, la unidad de gestión pensional y parafiscal, la UGPP, que es, digamos, de alguna forma la fiscalizadora, es la fiscalizadora de la seguridad social, por medio de toda esta información tributaria que se tiene de los independientes, es que esta entidad se da cuenta de que esta persona tuvo capacidad de pago. Entonces cuando una persona tiene capacidad de pago, tiene la obligación de hacer aportes a seguridad social. Entonces es cualquier persona, sea que sea un contratista por contrato de prestación de servicios, sea que sea un rentista de capital, sea que sea un comerciante, sea que sea un independiente por cuenta propia, o sea que sea un independiente por un contrato, que tenga un contrato diferente al de prestación de servicios, que por ejemplo tenga un contrato de obra, un contrato comercial, un contrato de arrendamiento y esté recibiendo ingresos. Entonces todas las personas que tienen ingresos superiores a un salario mínimo, en el mes tienen la obligación de cotizar a seguridad social. Entonces estas personas que tienen esta obligación, ¿cómo deben calcular, cómo se deben calcular esos aportes que deben de realizar? Entonces esos aportes se calculan teniendo en cuenta el ingreso, no los días laborados. ¿Sí? Porque la seguridad social se paga, en el caso de los independientes, se paga mes completo, salvo que yo en un mes realice un ingreso a mitad de mes, pues entonces pagaría solamente a partir del ingreso. Pero de resto todos los demás meses, pues yo debo de pagarlos completos, 30 días, no se hace cálculos por día, la seguridad social en independientes no se paga por días. Lo que nosotros tenemos en cuenta para calcular el valor del IBC, para calcular el valor de ese ingreso que tenemos que tener en cuenta, es eso, es el ingreso, el ingreso de esta persona según el que haya tenido en ese mes. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el IBC? Recordemos que el IBC es el ingreso base de cotización, es decir, ¿cuál va a ser la base que vamos a tener en cuenta para calcular la seguridad social de esta persona, de este independiente? Entonces tengamos en cuenta que depende si es un independiente con contrato de prestación de servicios, pues se toma el valor del ingreso que recibió en el mes. Un ejemplo, supongan que esta persona ganó en el mes 10 millones de pesos y sobre esos 10 millones de pesos, ¿sí? Calculamos el 40% para el ejemplo, son 4 millones de pesos y 4 millones de pesos sería su IBC, y ya con esos 4 millones es que se calcula salud y pensión, y bueno, y si él tiene la obligación de pagar a ARL y si él quiere cotizar a caja de compensación familiar, que es opcional, ¿sí? Entonces esa es la forma en la que se calcula cuando hablamos de un independiente con contrato de prestación de servicios. Cuando hablamos de un independiente que tiene un contrato diferente al contrato de prestación de servicios, es decir, los rentistas de capital, los comerciantes, entre otros independientes, ellos, estos, estos tienen una ventaja, una ventaja importante, y es que ellos, ¿sí? De esos ingresos que reciben mensuales, ellos tienen la posibilidad de descontarse expensas, de descontarse los costos. Entonces, si por ejemplo un comerciante ganó en el mes 30 millones de pesos, pero resulta que para poder realizar esa actividad tuvo que gastar, no sé, pongan ustedes 25 millones de pesos, ¿sí? Ese, él puede descontarse estos 30 millones, los 25 millones de pesos, teniendo entonces 5 millones de pesos como el ingreso mensual, ¿sí? Esa es una gran ventaja que tienen las personas independientes que tienen un contrato que no es de prestación de servicios. Entonces, una vez ya tienen el ingreso, entonces ya con ese ingreso lo que hacen es calcular el 40%, y el 40% de, pues de ese ingreso será la base que se tendrá en cuenta para calcular el ingreso base de cotización, ¿sí? Todo esto, pues se da gracias a la resolución 209, ah, bueno, perdón, la resolución 209 del 2020 trae incluso más ventajas, porque nos habla precisamente de esta posibilidad de descontar los ingresos, y también nos trae una serie de presunciones de gasto, que si de pronto yo no tengo cómo demostrar, porque esos gastos tenemos que demostrar que tienen una relación con la actividad de ese comerciante, o la actividad de ese rentista. Si de pronto no se cuentan con los soportes para demostrar esos gastos, pues la resolución 209 nos permite presumir algunos gastos, tiene una tabla, y entonces dependiendo de la actividad nos dice cuánto nos podemos descontar si no tenemos, pues esos soportes. Entonces, respondiendo a la pregunta de si es correcto calcular, teniendo el IBC, ¿se calcula teniendo en cuenta los días laborados? La respuesta es no, no se calcula teniendo en cuenta días en donde se prestó el servicio, sino que la forma en la que calculamos el IBC es teniendo en cuenta los ingresos de ese independiente de forma mensual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!